En el próximo capítulo. Hay que aprovechar que la tenemos aquí enfrente a la pizzi buiciona esa, ¿por qué no acabamos con ella, pues? Vamos a poder vivir unos días en paz. Qué bueno. Pero tú y yo tenemos que hablar. Y muy seriamente, Gabriela. Sí, lo dije todo, Aurora, fue porque me estaba torturando y estaba a punto de matarme, patrón. Y pues ya no tuve de otra. No tuve que decir. Las Buchonas, lunes a viernes, 10 de la noche, por Telecadena. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!